A buen ritmo marcha la campaña de primavera en la empresa agropecuaria Orquita, uno de los polos productivos más importantes de nuestra provincia, pues hasta la fecha se sobrecumple con el plan de hectáreas asignadas. Nosotros teníamos un plan hasta este momento de 670 hectáreas, de 625 y tenemos 670 hectáreas. Nosotros hoy en la empresa tenemos 580 hectáreas vacías, que están respondiendo a la rotación de la papa con el cultivo de maíz, de maíz, boniato, malanga y maíz para dos destinos, para la población y también para vender en divisa a la fábrica de pienso, donde vamos a estar vendiendo un nivel de maíz en divisa con el objetivo de la comida de los animales. En este momento nosotros no tenemos ningún problema para cumplir la campaña de primavera. La siembra de yuca también recibe especial atención. De acuerdo a los habitantes que nosotros atendemos los autobastecimientos, nosotros tenemos la estrategia de siembra de yuca, para que ya estamos sembrando yuca y seguimos sembrando. Nosotros en eso no tenemos ninguna dificultad para cumplir la estrategia de yuca que tenemos para este año. Es decir, que nosotros este año cumplimos con la siembra de yuca de acuerdo a los habitantes que tenemos que nosotros garantizar en la alimentación. Y de esa yuca, conjuntamente toda la empresa, dígase UVB o también la campesino y VPC, hay una estrategia de siembra para también estar aportando a la fábrica de harina y que también tenga la garantía de la yuca. Los trabajadores de la empresa agropecuaria Urquita, perteneciente al municipio de Abreus, laboran intensamente para que estas tierras sigan produciendo alimentos tan necesarios para los cienfuegueros. Marian Cueto Groero, Notisur.